Amar, acércate, que no me quiero separar Todavía tenemos tiempo, amaneces del final Ven, siénteme, sabes que te voy a cuidar Solo quiero ver mi cuerpo, no hay razón por qué esperar Siento tu voz, tu respiración, te das el no No es lo mismo, solo vivir en el momento Más lento que no es lo mismo Y no quiero que esto quede Porque no, no es lo mismo Te oigo que te va a terminar Más lento que no es lo mismo Ven, abrazarme, que no te deja escapar Hay un terreno, quiero volver a la realidad Hasta cuando amanece Hay veces en que solo quiero sentirte respirar No lo puedo dejar de pensar Siento tu voz, tu respiración, te das el no No es lo mismo, solo vivir en el momento Más lento que no es lo mismo Más lento que no es lo mismo Y no quiero que esto acabe Más lento que no es lo mismo 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 Más lento que mantiene Gracias por ver el video.